Hoy hablaremos de Ofelia Medina, la revolución sexual de los 60's, la moda a go-go y la película que lanzó a la fama. En el año de 1969, la aclamada actriz yucateca debutaría en la cinta del cineasta mexicano Manuel Michel, Patsy, mi amor, escrita por Gabriel García Márquez. Mientras que en el año de 1968 estuvo marcado por muchos frentes, por un lado revolución y liberación, por el otro la represión, los movimientos sociales que hacían frente al autoritarismo de un partido de México y la revolución cultural y social que dio pie a los cuestionamientos del rol de las mujeres en la sociedad mexicana, que derivó en una revolución sexual. Con una fuerte influencia de los movimientos feministas de la década, especialmente en los Estados Unidos, las mujeres mexicanas de la metrópoli más grande del país, como la Ciudad de México, atendían el reclamo de la autonomía sexual, alejándola de sus propósitos reproductivos y acercándola al placer. En este contexto, se filmó Patsy, mi amor, la cinta del director mexicano Manuel Michel, y cuyo guión fue escrito por el célebre escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. La película lanzó al estrellato a una de las actrices más aclamadas del cine mexicano. Se trata de Ofelia Medina, quien logró retratar una capital mexicana sumamente sumergida en la psicodelia de su juventud. Lejos de Frida de Paul LeDuc y de su faceta como directora y como activista, Ofelia con tan solo 18 años de edad interpretó a Patsy, una chica de clase alta que vive en Coyoacán, en la Ciudad de México. Además de universitaria ilustrada, centrada y especialmente aguerrida con su sexualidad. Esto quiere decir que será cuando yo quiera y con quien yo quiera, exclamó en una escena emblemática cuando uno de sus amantes buscó posesionarla para tener acto. Un alma rebelde, que a más de 50 años de haberla interpretado, Medina recuerda con cariño. Cuando estudiaba danza, el director del cine, Manuel Michel, estaba haciendo un programa llamado La Hora de Bellas Artes, y fue a mi escuela para hacer un reportaje. Allí me vio y me dijo que yo tenía muchas posibilidades para la actuación. Además, me comentó, algún día vamos a hacer una película juntos, narró Ofelia Medina en una entrevista. Y así fue. Aunque no era parte del plan original de la oriunda de Mérida y Yucatán, Medina terminó dando vida a la protagonista de la cinta Hicimos Patsy mi amor, en 1969. Que estuvo en el Festival de Reseña de Acapulco, y la gente la recuerda con mucho cariño. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, debes like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao. Gracias, hasta la próxima.